Buenas tardes, queridos todos aquí presentes, sobre todo pues a el informario que nos dio esta oportunidad para estar acá en esta rueda de prensa. Les saludamos incluyendo a los medios que están presentes para impulsar este evento de gran renombre. Leyendas Minotintos, Leyendas Ecuador, un evento deportivo que hará vibrar el corazón de todos los hispanos fanáticos del fútbol Venezuela y Ecuador por el gol ganador. Este encuentro de 12 equipos leyendas se disfrutarán en el Milander Park de Jailia, Miami a las 6 pm. Con la compra del ticket estará contribuyendo a la implementación del programa El Vuelo de la Cometa de Ismael Cala Foundation para ayudar a los jóvenes hispanos más vulnerables del sur de Florida, que se encuentran albergados en el His House Children's Home, institución dedicada a ayudar a los adolescentes con estados de ansiedad, depresión, carencias y traumas causados, entre muchos factores, problemas migratorios. Todos disfrutaremos de este gran evento y esperemos que hoy, en la mano del señor Juan Casimiro de Ismael Cala Foundation, vicepresidente de la institución y de nuestro querido Juan Fuenmayor de la Bienotintos, queden todos aquí muy bien informados e impulsando este evento que va a ser para todos de gran emoción. Gracias por estar aquí, a todos los medios. Comenzamos Juan. Ok, muchísimas gracias. Gracias en este, lo que se llama en inglés, partnership, lo hemos apidiado, asociado. Yo creo que un evento muy importante, no solo para la Fundación Ismael Cala, no solo para Vinos Tintos, pero también para la comunidad latina, que sí podemos, que sí podemos tener éxito, siempre y cuando lo hacemos todos juntos. Y nuestro refrán, el lema de la Fundación Ismael Cala es, juntos somos más. En este caso, con mucho orgullo, emoción, energía, queremos verlo a todos ustedes allá. Yo creo que tiene un espacio de hasta 7,000 personas en este estadio de Mylander Park, aquí en Miami. Yo quiero estar presente y me alegro entender, lo más recién fue que lo vamos a hacer dos veces. Aquí estamos hablando que este torneo es ya pronto en junio y luego vamos a tener otro evento parecido. Y queremos ser parte de todo esto siempre. Y para nuestra misión es para empoderar a jóvenes con todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, que se usa mucho en el fútbol, también con mucha energía, con todo lo que tiene que ver con el liderazgo para niños vulnerables de diferentes países. Empezamos en Guatemala, luego y presentemente estamos en Manizales, Colombia, y luego fuimos a Nicaragua. Y ya pronto queremos llevar esto a Venezuela, tanto como a Ecuador. Vine de Ecuador hace unos cuantos días y ya estamos hablando de todo este movimiento, porque todo ocurre con energía y positividad. Y por eso quiero darte la gracia por invitarnos a ser parte de este gran torneo. Gracias, Juan José. No, no, de verdad que, señor Juan, muchas gracias. Gracias a ti. Soy fiel creyente en Dios y yo creo que todo va agarrando una causa y ya el punto de lo que ustedes están comentando, de que la fundación va a llegar a Venezuela, va a ayudar a esos niños en Venezuela, a los niños también en Ecuador, los adolescentes, ya también nos genera a nosotros como esos enlaces para la comunidad, que estamos haciendo algo próspero, no solamente para nosotros, que si bien es cierto, comenzó como un sueño de que fuera algo muy bonito, de volver a sentir lo que es sentirse vivo, porque para nosotros como jugadores dejamos de jugar a una edad que realmente somos jóvenes todavía, pero que estamos encontrando un sentido de pertenencia con esto de leyenda, con esto de poder reencontrarnos, de poder traerle no solamente un momento de alegría a nosotros como jugadores, sino también a la comunidad latina, en este caso Venezuela y Ecuador, y que bueno, hemos sumado a otras comunidades también, los hondureños, toda la comunidad latina, que de verdad que es muy amante al fútbol, y que cuando se tiene una muy buena causa, también se entiende de que, wow, hay algo más, no es solamente un partido, no es solamente ir a disfrutar y ya, sino de que lo que comenzó como un sueño de yo ver que mucho éxodo de cada uno de nuestros países pueda disfrutar en un margen de una hora, de dos horas, de reencontrarse, vuelvo y repito, no solamente nosotros los jugadores, no solamente los fanáticos, los periodistas que también están jugando afuera y que cada uno está en su mundo y que puedan volver a cubrir ese pequeño momento, sacarlos de la rutina, yo creo que es algo tan valioso, y ahí entra la parte emocional que también está trabajando la Fundación de Ismael, entonces yo creo que el deporte es algo hermoso, que unifica, que trae, gracias a Dios, muchísimas cosas positivas, y que agradecerlo a ustedes porque también fueron extremadamente receptivos en el momento cuando empezamos a tocar las puertas, y de verdad que agradecerle a Corelli, agradecerle a Vilma, que están dando una mano increíble para que todo esto pueda hacerse realidad, estamos a la vuelta de la esquina, son 10 días que ya quedan para este momento hermoso, y nada, que les decimos que vengan a disfrutar, que hay una noble causa y que va a haber fútbol del bueno todavía. Sí, claro. Mira, tú mencionas algo muy interesante, tú sabes, yo como atleta que jugué a nivel de high school y universidad, el fútbol americano, y sabemos que muchos atletas terminan su carrera muy jovencito, en este caso la mayoría de los atletas salen de deporte, pero en muchos casos bancarrotas, o no tienen un plan de éxito hacia post la carrera de deportes, y me alegro mucho porque tú eres un atleta, futbolista, que saliste ya con plan, no solo en este evento, me imagino en otros, o en otras energías empresariales, que algo muy importante de cuando nosotros hablamos, cuando le enseñamos a los jóvenes, la importancia de buscar diferentes opciones y siempre estar preparado para el shift y los cambios. Entonces, en deportes hay más de 100 carreras que no tienen nada que ver con estar jugando fútbol, en este caso, básquetbol. Hay muchas carreras disponibles. Quiero que en ese día, en ese evento, por lo menos los jóvenes que nosotros vamos a invitar, que vean que el deporte es mucho más que jugar el fútbol, o el básquetbol, como lo heats. Esto tiene una operación atrás, mercadeos, inteligencia emocional, establecer relaciones. Entonces, no es un torneo a donde vamos a ver atletas jugando fútbol, sino un evento para educarnos en el proceso. Como estamos ahora mismo, hay que tener publicidad y darnos a conocer antes del evento, durante y después del evento. Entonces, todo tiene una conexión y son muchas de las cosas que Ismael Cala practica, tanto como la formación, nosotros, como miembros de la Junta Directiva, que nos representan también. Cada uno es parte de un equipo para ganar, en el caso de nosotros, para empoderar a niños vulnerables de diferentes países. Y en el caso de ustedes, te dejo una pregunta. ¿Quién gana este torneo, Julio? ¿Ecuador o Vinotinto? No, yo apuesto a mí, siempre apuesté a mí. A pesar de que yo digo, a veces tengo las personas, ellas están divididas también. Una le está apuestando más a Ecuador, porque tiene su esposo, que es ecuatoriano. Y, por supuesto, el doctor Eri no me apoya, así que la balanza está un poquito más hacia Venezuela. Y estamos grabando. Sí, totalmente, quedo comprometido. Pero, no, yo creo que aquí la idea es que ganemos todos, es ganar todos. Esto nació con una idea de que sirva para poder acrecentar en cada uno de los ámbitos a las personas que apoyen, a las personas que empiecen a hacer estas transmisiones, porque a veces también necesitan de esto. Incluso a los jugadores, que lo que tú comentaste es súper importante y es muy acertado, porque ese no tener un plan y a lo mejor llegar aquí y revivir, volver a sentirse bien, sube la autoestima, sacarlos un poco de introducirlos en lo que es esta actividad, que es la nuestra realmente. Entonces, trae muchas cosas para la palestra y que vuelvo a te lo olvido. No solamente un juego, es lo que más me gusta. Entonces, bueno, ya se están viniendo cosas a raíz de todo este movimiento de leyendas vinotintos. Ya estamos viendo que hay otras cosas que se están organizando en otros continentes que también son súper importantes a raíz de la misma idea. Y es eso, que se siga sumando la comunidad y que sobre todo los niños también vean en nosotros un claro ejemplo, porque yo también me gradué de, sacé mi carrera universitaria, tampoco es tan común. Pero es un mensaje que uno puede transmitir, también se puede hacer ambas cosas, porque el deporte también es bastante ingrato, a lo mejor una lesión o algo por el estilo y qué voy a hacer en ese momento. Entonces, tiene muchas secuelas. La verdad que sí, queremos apoyar todo lo que sea bueno, porque también hay que demostrarle al público que tú puedes tener éxito en negocio o éxito en tu carrera y a la misma vez, hacer buenas obras. O sea, tú puedes ser responsable social y ser multimillonario, exitoso en tu carrera, lo que sea. Y creo que muchas de las personas dividen esto. Y yo creo que puedes ser exitoso en ambos. Podemos, en este caso, con este torneo, beneficiar a la comunidad, beneficiar nuestros bolsillos de los falsos que quieren atraer más clientes, por ejemplo. Entonces, no es solo un torneo, es muchas cosas más allá. Nuestro interés de la Fundación Ismael Cala es cómo nosotros podemos beneficiar así al beneficio de los niños en nuestros países que lo necesitaban. Por ejemplo, en Guayaquil. Yo estuve en Guayaquil, en Ecuador, algunos tres días, en un colegio que se llama Lobos Academy, de clase media económica alta. Pero yo salgo de Guayaquil y a menos de cinco cuadras de ese colegio hay niños sufriendo, pasando hambre. O sea, una inigualidad que existe y es la realidad en todos los países. Y por eso nosotros queremos acercarnos a proyectos como este. Ustedes nos han brindado una oportunidad de cada entrada. Nosotros beneficiamos de una manera u otra. Queremos traer a jóvenes pasantes, interesantemente, a un grupo interesado que están estudiando Sports Management, que son atletas estudiando en la Universidad de Miami, que también quieren entrar en ese mundo de carreras de deportes, en este caso. No necesariamente jugar. Sabemos que muchos de los agentes son abogados también. Hay múltiples oportunidades en este evento. Y vengan a celebrar. La verdad que es un evento de reconocimiento, de un historial. Y tú mencionas algo muy importante. Cuando tú ya habías hablado que tú eres joven y me incluiste a mí en eso también. Con 61 años. Gracias. Y además, los dos, Juan, hemos llegado a un acuerdo para impactar no solo a los atletas, a los fanáticos también, pero a esos niños vulnerables que nos necesitan. Por eso estamos aquí. Sí, sí, de verdad que contento. Bueno, gracias a ti. Y bueno, no sé si tienen algunas preguntas. Preguntas, sí, del público acá. Preguntas. Juan, bueno, ¿cómo está esa expectativa? Ya estás aquí en la ciudad. El contacto con los jugadores, José Manuel, los de Venezuela y los que van a ir llegando. ¿Cómo va esa cuenta regresiva? Mira, lo que veníamos conversando con José hace un momento atrás. Como cuando conversaba de otro muchacho que se siente la expectativa. Guau, voy a estar, me siento como cuando me convocaban a la selección por primera vez. Se siente, ahí es donde decimos, la edad vendría siendo un número. Porque los sentimientos siguen siendo, siguen estando intactos y de ahí es como que decimos, es la raíz de la juventud. La verdad que el compartir con los muchachos, esa camaradería que fue lo que más a nosotros nos ayudó en los momentos cuando estábamos disfrutando la selección, es lo que más nosotros añoramos. Sí, sabemos que cada uno está con su rutina y todo, pero ese pequeño compartir de la alegría de que ya la gente se siente en la calle, de que ya faltan pocos días, de que ya hay una emoción porque, guau, los vamos a volver a ver, vamos a estar compartiendo cancha. Es una emoción que, de verdad que, bueno, tú lo sabes porque lo vivías en los momentos cuando estaba cubriendo el partido de la selección, es exactamente el mismo. Otras preguntas. Hay posibilidades de que se juegue este partido en Venezuela, Juan. Mucha gente, después de aquella conversación que tuvimos, preguntando si es posible que se dé en algún momento. Sí, mira, la agenda es realmente ir llevando en Sudamérica, que hay mucha comunidad latina, vuelvo y repito, no solamente venezolana, pero ir a llevarlo a Sudamérica, ir a llevarlo a Europa, a Venezuela, lógicamente es la prioridad para nosotros porque también sabemos que la comunidad está bastante expectante y no es caer en comparaciones, sino es entender que nosotros también como rol ahorita, ya después de retirado, también tenemos un rol para la generación que está siguiéndonos y entonces poder llevar a los ex jugadores de la selección a jugar en Venezuela está como prioridad. Ojalá pueda ser más pronto que tarde y que podamos hacer este mismo evento, pero allá en cualquier de las ciudades, porque ya también me han escrito de varias ciudades. Vamos poco a poco, se están creando unos buenos cimientos, este tipo de relaciones hacen de que el proyecto también tenga bastante respaldo, sobre todo de identidad y bueno, ojalá sea más pronto que tarde también estar en Venezuela. Y queremos también añadir que estamos dispuestos a través de Ismael Kala Foundation, Kala Enterprise, servir como una plataforma para que anuncie lo que viene ya en Venezuela. Por ejemplo, él está en Venezuela ahora y va a estar en México, en otros países, dejando saber exactamente para estratégicamente explotar esas oportunidades de las plataformas. Son millones de seguidores, pero no deja saber con tiempo para captar esas oportunidades. Sí, sí, ahí estamos, la verdad que trabajando. Bueno, ya Corelli, que es parte del equipo, tanto de ustedes como de nosotros, es un canal vital y bueno, la verdad que es nuestra parte. Siempre estaremos agradecidos porque acordamos quiénes son los que están en el momento cuando estamos en pequeño crecimiento y que bueno, vamos de la mano. El día del partido, Juan, repasar un poco lo que va a ser ese itinerario, cuando se abren las puertas, va a haber actividades para los fanáticos que puedan tener contacto con ustedes más allá de verlos jugar. Sí, es tratar de mantener la rutina lo más cercano a lo que se vivía cuando estábamos en un partido oficial de eliminatoria o un partido amistoso. Es entrar igual, respetar con los niños, incluso vamos a estar entrando con una academia de Juan Arango, que es un gran jugador de nosotros, el emblema realmente de nosotros y él tiene su academia y vamos a estar entrando con los niños para lo que son los actos protocolares, el digno, vamos a respetar el calentamiento también, va a haber música típica, comida típica para que la gente se sienta también identificada. Vamos a estar también teniendo ese pequeño momento de contacto con la afición después del partido porque es lo que estábamos comentando, entendemos por qué es este evento y ya es una responsabilidad también distinta, ya no es de que teníamos que irnos, cuidarnos porque a lo mejor había otro partido o teníamos que regresarnos de una vez a los clubes, sino de que aquí estamos, estamos para la gente. Y bueno, en el entretiempo se están organizando algunas actividades, van a haber personas también cantando los himnos, que son personalidades también importantes en cada uno de los países, que eso es algo que también hay que renombrar. Y es lo que digo, tratar de mantenerlo más cercano a esos partidos que nosotros vivíamos cuando estábamos jugando con la selección. Qué bien, selecto. Juan, en cuanto a, ya decía, a la pregunta sobre la logística y todo lo que tiene que ver, ¿para cuánto vas a tener prácticamente a todos aquí? ¿Cuándo ya van a estar, vamos a utilizar en términos concentrados de cara a ese partido y sobre todo para la gente que compra la entrada, vías de acceso, todo lo que son las facilidades, el parqueo, todo eso es tan importante, principalmente por la zona donde se va a jugar? Sí, mira, buena pregunta, de verdad que sí. Con respecto al parqueo, ya hay una empresa que va a encargarse de hacérselos muchísimo más fácil porque gracias a Dios el estacionamiento queda a menos de 30 segundos caminando, súper, súper fácil. Y al que no quiera caminar esos 30 segundos, tiene el Vale Parking y ellos se encargan del resto. Es algo, de verdad, que es súper cómodo. Los muchachos van a estar llegando, bueno, a excepción de los que ya están acá en Miami, van a estar llegando el día anterior. Para después también ya estar en la parte final de la tarde, ir a comer, a respetar esa concentración. Es que va a ser más un compartir y de hablar y de reencontrarnos, pero ya sería el sábado en la tarde. Y el domingo también entrar lo que es la rutina del desayuno. Vamos a estar yendo a uno de los restaurantes también para hacer lo que es la firma de autógrafo, tomaron también fotos y tanto nosotros, los de Venezuela, como los de Ecuador también tienen la misma agenda. En sitios distintos, sitios más, los ecuatorianos tienen un sitio emblemático de ellos. Nosotros también estamos apuntándonos a la comunidad venezolana y ya esperar a que sea el pitazo inicial. ¿A través de qué medios pueden comprar las entradas? Mira, la página www.leyendasvinotintos.com, ahí está súper fácil entrar, ya de una vez está el enlace para poder adquirir su entrada. Está bastante sectorizado, es un estadio bastante sencillo, no es nada complicado que un estadio pequeño, como lo dijiste, 7000 personas. Y el acceso es bastante fácil, es una sola puerta, ya después van a estar las señalizaciones adecuadas para que ellos también entiendan, pero es un estadio que es bastante noble y yo creo que eso es lo que más puede generar de tranquilidad a la gente. Porque la venta de las entradas es sencilla, la entrada al estadio es bastante sencilla y que va a ser bastante como acogedor todo lo que vamos a vivir ese día con bastantes sorpresas que no las vamos a decir todavía. Yo tengo una pregunta, Juan, ¿se pueden involucrar más compañías todavía? ¿Pueden ser sponsors o ya eso está establecido? Sí, todavía hay chance, incluso hasta el lunes, hasta el lunes en la mañana, que es cuando ya sale lo que es el tema de la impresión de las vallas, a lo que es el tema de terminar los uniformes, que bueno, quiero de verdad también agradecer a la marca Diaza porque se encargó de vestir a ambas selecciones con su uniforme de presentación. Es un chico que también jugó y ahora se dedicó a este emprendimiento y ya está vistiendo a muchísimos equipos acá en la ciudad. Es de Colombia y, bueno, colombiano-americano, pero es lo que decimos, apoyar al talento que también está en cada uno de los rubros, no solamente que esté apoyando a lo mejor económicamente, sino de que esto es una muestra de que todo puede sumar en su momento y quiero agradecer a la marca Diaza porque de verdad que se lució, se está quedando en un uniforme bastante bonito. ¿Y hay diferentes niveles o oportunidades para esas compañías interesadas que están escuchando? ¿Cómo se pueden involucrar? ¿Con quién se comunican? Sí, ahí en lo que es la parte de la transmisión, en la parte de todavía lo que es material de campo, todavía lo que es la parte de los uniformes que no se han terminado de cerrar. Todavía hay muchísimas alternativas con las que se pueden a lo mejor trabajar. Y, bueno, ya en todas las redes sociales, incluso también está el número de contactos para que ellos puedan también canalizar todo. Y de esa manera, si quieren entrar, todavía tienen chance, como les digo, las franelas salen a ponerse con sus marcas el lunes y, bueno, hasta ese momento ya hay chance. Así que, bueno, tienen un par de días todavía. Ok, qué bien. Gracias. De nada. Muchísimas gracias. Todos disfrutaremos de la gran pasión del fútbol con emoción. Les invitamos a acudir con sus amigos y familiares para disfrutar de la vida a través del deporte y contribuir a una noble causa. Ismael Cala Foundation. Juntos somos más. Gracias. Gracias. Gracias.